Casi la mitad de las personas con deficiencias de la región lo son por un accidente que podría haberse prevenido. Por eso, el Servicio Nacional de la Discapacidad, o Senadis, ha lanzado una campaña para que estrememos las precauciones, especialmente ahora, cuando con el buen tiempo se multiplican las actividades de riesgo. Lo que nosotros decimos es que todo accidente es evitable si manejamos la información. Por lo tanto, la campaña del Servicio Nacional de la Discapacidad hoy día está orientada a entregar información para que personas jóvenes, como también los adultos que están a cargo, de niños y jóvenes, puedan hoy día desarrollar una actividad en el mar de manera segura o en la piscina. Las lesiones más frecuentes en verano que provocan discapacidad son lesiones en la columna o daños neurológicos producto de la asfixia, sobre todo por caídas en piscinas y accidentes por piqueros en ríos, playas o piscinas. Los más pequeños ya saben lo que deben y no deben hacer en la piscina. Lo que se puede hacer es tirarse con un adulto. ¿Con un adulto? Eso sí se puede hacer porque está bien. ¿Y lo que está mal en la piscina? Lo que está mal es hundirse sin autorización. No se puede tirar piqueros solo y no se puede meter solo a la piscina. ¿Y eso para qué? Para que no se hagan daño. A los papás que los metan a un curso de natación, porque de repente se conforman solamente con que naden a los perritos, y existe todo un sistema, aprender a respirar, aprender a que ellos guarden la calma, en este caso si llegan a estar solos o si se llegan a caer dentro de una piscina, y lo cual lo da la confianza de saber nadar bien. La presentación de la campaña, que consistirá en la entrega de folletos informativos, contó con la presencia del tenista olímpico Robinson Méndez, parapléjico desde los 12 años cuando recibió una bala perdida. Él, que sabe mejor que nadie lo difícil que es vivir con una discapacidad, animó a extremar las precauciones. En la región, la tasa más alta en accidentes, entonces, toda la vida se puede prevenir y la gente tome conciencia de que la vida es linda, se puede vivir, y bueno, lo más fuerte es ver sufrir a tu familia. Yo tenía 12 años y ver sufrir a mi papá, a mi mamá, y me sentía culpable también por hacerles sufrir esa situación. Entonces, en este verano, el agua es complicada, entonces, tienen que tomar conciencia en que no correr por la orilla de la piscina, y también que tenga respeto un poco al mar también. Las recomendaciones van dirigidas especialmente a los papás, que deben preocuparse de que sus hijos jueguen en el agua con dispositivos de flotación adecuados, y también colocar medidas de seguridad alrededor de las piscinas para evitar accidentes.